Nosotros tenemos esa situación que fuimos despojados de una tanda sin ninguna justificación. ¿Cuándo le llega a ustedes el aviso de que le quitaron esa tanda? Cuando fuimos a cobrar que no nos depositaron. Entonces, ¿cómo ustedes logran indagar y le explican qué es esa situación? ¿Quién les dice a ustedes? Bueno, entonces revisamos la nómina del Miner y descubrimos que no teníamos una tanda, que nada más nos dejaron una y que estábamos cancelados o bloqueados en una. ¿En cuál escuela usted trabajaba? Yo trabajo en dos centros diferentes. Nosotros tres que tenemos el mismo caso. El Américo Lugo, que fue donde se presentó la situación, y el Ramón Marrero Ariti, que ahí estamos bien. No se había visto esto nunca. Difícil. ¿Aquí qué le dicen las autoridades? Estamos esperando a que nos resuelvan. Supuestamente iban a pagar este 15 y ya hoy estamos a 16 o 17, 17, y aún no nos han depositado el dinero. Ninguna de las autoridades se nos ha acercado para decirnos las razones justificables para ese despido que nos realizaron nosotros. Así como nosotros estamos aquí en representación, hay más de 50 maestros aquí en la zona de San Francisco Macorri, con la misma situación de despojo de una tanda, sin ningún tipo de justificación previa. Incluso estamos en medio de una evaluación y cada vez que se nos proyecta un plan o algo de lucha, nos dicen vamos a ser evaluados y se nos cae el plan de lucha porque estamos siendo evaluados. Porque incluso nuestros compañeros, todos, estamos en proceso de evaluación y no tienen dos aguas. O nos cancelan una tanda, no sabemos si la tanda que nos cancelan, vamos a ser propuesta la evaluación cuando se nos ponga la tanda, vamos a tener esa tanda. Incluso vemos peligroso que al final de año, si continuamos con una sola tanda, nuestro doble sueldo se va a ver afectado. Es decir, todo el bienestar económico familiar que tienen los maestros ahora mismo está totalmente afectado. Nosotros tenemos necesidades igual que todos los seres que viven aquí en República Dominicana. ¡Gracias!